Gatitos de la web, ahora todo tiene sentido, concuerdo con un animal de esta cosa Y se los voy a poner para que ustedes lo vean, obviamente el canal original de este es Banum O Badum, este es un video, vengan aquí, denle like Denle like Se murió mi talábano por un segundo Ahora veamos el video, todos los créditos van a este tipo, así que vengan aquí y vengan que viene de parte de alguien ¿Alguna vez has escuchado el famoso dicho que dice, dime con quien andas y te diré quien eres? Pues hay algunos que afirman que esto no tiene nada de cierto y otros que dicen que sí Por cierto nací el 12 de abril, para que sepan cual es mi animal Y te voy a ponerle algo mas interesante, la forma en como tu fecha de nacimiento define tu personalidad Aunque algunos prefieren hacerle caso al horóscopo tradicional, esos famosos 12 signos del zodiaco Hay quienes afirman que los verdaderos maestros en estas artes eran los mayas Por lo que hemos realizado para ti esta minuciosa investigación Mira como tu fecha de nacimiento controla tu personalidad Si tu naciste entre el 10 de enero y el 6 de febrero, el animal que define tu personalidad es la de un mono Este tipo de personas son fuertes, decididas y poseen una seguridad innata Son líderes por naturaleza, sin embargo, a pesar de su aspecto rudo y fuerte, esconden una inmensa nobleza Son bastante enamoradizas, por lo que ser infieles es uno de sus principales defectos Asimismo, cabe destacar que aunque son amantes del trabajo en equipo, son personas sumamente independientes y perfeccionistas Pero si tu fecha de nacimiento esta entre el 7 de febrero y el 6 de marzo, la personalidad que te corresponde es la de un halcón Los nacidos bajo estas fechas son gente de mente abierta y con una capacidad de observación asombrosa Se caracterizan por ser personas soñadoras, llenas de metas y por siempre conseguir lo que se proponen Son personas luchadoras y muy afortunadas en el amor Y si tu naciste entre el 7 de marzo y el 3 de abril, te riges bajo la fuerza del jaguar Como podrás imaginar, son personas de carácter fuerte y agresivo, pero son muy intuitivos Rara vez se equivocan cuando se trata de ver las intenciones de los demás Tienen una belleza deslumbrante y poseen grandes habilidades atléticas, por lo que en el amor les sobran las oportunidades Gozan del ejercicio y mantenerse activos todo el día, por lo que rara vez los verá sentados Y como dato curioso, aseguran que son los mejores amantes Eso no, bueno 12 de abril, acuérdense ¿Por eso me gustan tanto los zorros? Y aparte, creo que mi animal espiritual es entre un gato y un tigre Y ya que estábamos hablando de los zorros, nos surgió una duda al equipo de producción De por qué algunas mujeres al ofenderlas les dicen zorras Pues ahí buscando en la internet, según se dice Es porque otras hembras de otras especies, pues a ellas los machos les llegan cuando están en su época de protear Los machos que llegan ahí y andan en la manada de montón O a veces los machos pues se les muestran ¡Ya no sé así! Cuando se las embarazan, por el contrario de las zorras que son ellas mismas que con su astucia, su habilidad Pues ellas atraen a los machos Entonces de ahí hacen la comparación de cuando una mujer, pues no sé, usa sus artimañas para agarrar a un hombre Y luego agarrar a otro y agarrar a muchos Y pues así malamente las personas pues lo relacionan Para los nacidos entre el 2 y el 29 de mayo, se rigen bajo la serpiente Pero espera, no te asustes Pues contrario a lo que podrías pensar, esta es una de las mejores personalidades Los regidos por este temido animal son personas exigentes, fuertes, seguros de sí mismos y muy adaptables Tienen una imagen extravagante y son sumamente competitivos y excelentes para hablar en público Aunque eso sí, son individuos muy rencorosos y difícilmente olvidan Así que aguas con lo que les haces En el amor son unos verdaderos cazadores, nada se les escapa Con fecha de asiento entre el 26 de mayo y el 30 de junio, ¿qué creen que les tocó? La ardilla Seguramente siempre te encuentras rodeado de personas que gozan de tu fantástica y divertida personalidad Adoras los espacios abiertos y eres un amante de la naturaleza Posees una personalidad inquieta, alegre y sabes ser muy agradecido Odias los chismes y meterte en problemas, por lo que siempre prefieres seguir las reglas Sencillamente eres un ser creativo y de gustos simples que prefiere ver el lado bueno de la vida en lugar de quejarte de los problemas Pese a que eres muy discreto, siempre tienes uno que otro amor secreto Para los nacidos entre el 27 de junio y el 25 de julio, les tocó la personalidad de una tortuga No, 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 no te dejes engañar, pues aunque puede aparentar una personalidad calmada e incluso aburrida Quienes se guían por este animal suelen ser personas muy inteligentes y una excelente compañía Cawabunga Evitan a toda costa los pleitos y discusiones y son sumamente leales Son unos románticos empedernidos, por lo que viven en eterna búsqueda de su amor ideal Si tienes a una de estas personas en tu vida, cuídala, porque es oro puro Si naciste entre el 26 de julio y el 22 de agosto y además te encanta Batman, pues esto te va a encantar aún más Porque en estas fechas te rige la personalidad de un murciélago Así que si quieres hablar de liderazgo, responsabilidad y éxito, sencillamente tienes que hablar de uno de los nacidos en estas fechas Aunque a veces suelen ser demasiado impulsivos, su valentía y seguridad siempre los lleva a conseguir lo que quieren Son personas que siempre destacan en lo que hacen y al igual que las tortugas, son muy fieles Creen en el amor eterno Del 23 de agosto al 19 de septiembre, estas personas se rigen bajo la personalidad de un alacrán Este animal típico de la zona de Durango, aquí en nuestro país, que por cierto también son creadores del pasito duranguense De personalidad fuerte, peligrosa, misteriosa y muy precavida Los nacidos bajo estas fechas son poseedores de mucho poder Son personas analíticas y solitarias a las que les cuesta encontrar el amor de pareja Sin embargo, cuando lo hacen y con sus amigos, son 100% incondicionales Pero si los traicionas, no dudarán en soltar su veneno hasta exterminarte Entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre, se rigen bajo la personalidad de un venado Aunque son criaturas frágiles, tienen una estabilidad emocional y económica que cualquiera envidiaría La fidelidad, bondad y honestidad son sus mayores cualidades Cuando aman, suelen entregarlo todo Algo que los hace ser muy expresivos y vivir en completa libertad Y que reciban siempre de mí paz, mucha paz Pero sobre todo, mucho, mucho, mucho amor Del 18 de octubre al 14 de noviembre, ellos se rigen bajo el fúho Este tipo de personas son tan intuitivas Que rara vez se equivocan al tomar una decisión Pues siempre siguen a su corazón Aunque a veces son impulsivos, suelen tomar decisiones inteligentes Por lo que todos desean una persona así a su lado Para las personas que nacieron entre el 15 de noviembre y el 2 de diciembre Pues les tocó el pavo real Y al igual como se tiene catalogado a este precioso animalito Siempre buscan ser el centro de atención Son expertos en hacer entradas espectaculares y destacar entre la multitud Algo que se les facilita mucho, gracias a su buen sentido del humor Son personas muy honestas, por lo que siempre te dirán la verdad aunque te duela ¡Aush! Pero eso sí, les sobran los pretendientes Ya para terminar, si naciste entre el 3 de diciembre y el 9 de enero Sí, ya sé que son 13 en este horóscopo Si son 13 de signos Ya ven que al principio del video empezamos con el 10 Pues ahorita estamos terminando con el 9 Pues te tocó la personalidad de un lagarto Si tu personalidad es la de un lagarto Te encuentras en una transformación constante Por lo que sencillamente no conoces el miedo Te consideras un amante de los retos Por lo que tu astucia es tu mejor cualidad Eres una persona adicta al trabajo Y cuando te propones algo No descansas hasta conseguirlo Siempre logras sobresalir entre todos Pues tu sentido de responsabilidad e independencia Hace que todo mundo voltee a verte Este es el tipo de personas Que suelen convertirse en el amor imposible de muchos Con esto nos despedimos Y bueno, a mí me tocó el número 7 Que es la tortuga Dinos en los comentarios a ti Bueno Vengan a este canal Y ya, shalala, shalala Todo el crédito es para él Y obviamente yo lo voy a acelerar Para que no me saque copy Así que nos vemos mis gatitos de la web